El colmo, camillas de bomberos son robadas mientras estos atendían a un sujeto al que le había dado un infarto. Esta noche toda la precariedad y la falta de implementos en las bombas de Lima. Y en nuestro informe especial cae el llamado Maradona, el rey de los shampoos falsificados. Había montado una red de venta a mitad de precio. La policía llegó hasta su propio laboratorio. Soy Ana Trelles y este ha sido tan solo un avance de lo que usted verá esta noche a las 11 en punto aquí en la edición central de ATV Noticias. Nos esperamos.